Toda la peña de Barna recordamos cuando los fascistas se juntaron aquí en Tirso de Molina y toda la peña de Barna recordamos cómo salisteis para echarlos de Tirso de Molina, cómo de todas las calles se hicieron barricadas, cómo de todas las esquinas nació fuego, fuego antifascista, fuego contra el fascismo y toda la peña de Barna recordamos, recordamos muy especialmente cómo gritabais ¡Madrid será la tumba del fascismo! Y hoy, hoy estamos aquí, orgullosos de tocar y en el Centro Social ocupar la clava para el coordinador antifascista. ¡Hasta la victoria siempre! ¡No te rindas, Madrid! ¡No te rindas! ¡No te rindas, Madrid! ¡No te rindas! ¡No te rindas, Madrid! ¡No te rindas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!